Muy bien, el siguiente anime es Death Note, un completo, yo diría ya clásico del anime, un obligado para mí, o sea, es de cajón, yo creo que cualquier persona que le guste el anime o que quiera comenzar viendo anime debe de ver Death Note casi que sí o sí. Bueno, obviamente no estás obligado, ¿verdad? Pero yo siento que tuvo tanto impacto, creo yo, que sí merece voltear la mirada hacia esta serie. También fue, en mi caso, uno de los primeros animes que llegué a ver. Yo comencé, pues, viendo, no sé, Dragon Ball, lo común, ¿no? Pokémon, Dragon Ball, ya después pasé a Saint Seiya, Naruto y Death Note. Y créanme que quedé completamente impactado, porque yo jamás había visto como tal la adaptación de una historia en la que el protagonista, bueno, en este caso, pues, va degenerando, ¿no? Porque se supone que Light comienza siendo como que una persona buena y, pues, ya terminamos bajo perspectivas, claro, a mi visión como un villano, como un antagonista. Y a mí me, o sea, fue como que de, a lo mejor no de héroe, sino de anti-héroe a villano. Entonces, eso a mí me impactó mucho, porque yo jamás había visto, para ese entonces, una historia que mostrara algo como eso, en la que se centrará la trama en un villano. Y eso fue lo que más, más me gustó. Sí, como tú dices, pero, pues, venga, yo creo que el cambio drástico viene del poder que le da la libreta. Sí. Este, por ejemplo, ¿tú qué harías si tuvieras dicha libreta? ¿No crees que harías lo mismo? Digo, tal vez no obsesionarte tanto como Light, que luego se echaba, qué, como a 300 personas por día y de todo el mundo. Tal vez no de ese modo, pero, este, no sé, en ciertos casos ya muy especiales, que tú conozcas o que creas justos, no nada más porque sí, pues, tal vez tenga el caso, ¿no? Pero, pues, tal vez esa obsesión de que tienes la vida de las personas en tu mano nada más por saber el nombre, pues, sí te cambiaría, ¿no? Claro. Es un poder muy peligroso que, tal como podría ser quizás el dinero o alguna droga, te hace sentir muy bien y que, pues, degenera como que en una caída, te puedes volver un antagonista con un poder así si no lo sabes utilizar de la manera, digamos, adecuada, porque, pues, para empezar, sí es algo muy fuerte el hecho de que puedas acabar con alguien simplemente con esos elementos, ¿no? Yo creo que, al menos, no sé. Uno dice las cosas, a veces, en la vida real, obviamente esto es ficción, ¿verdad? Pero en la vida real, si existiera la Death Note, no lo sabríamos. Si yo la tuviera, creo que yo en lo personal la dejaría ir. No podría soportar eso, pero sí, por ejemplo, Light tenía como que sí su propio ideal de justicia y eso es lo que hace muy interesante al anime, ¿no? Porque te causa mucha intriga por la manera en la que va actuando y cómo va contrastando su manera de ver la justicia con la justicia que ya hemos dictaminado, digamos, lo hacían en sociedad, en la tierra, la visión de D.L. Ver esa batalla de inteligencia, vaya de astucia, como decía, es lo que más te engancha a ver la serie. Creo yo que los primeros dos capítulos de Death Note son muy adictivos. Me recuerda, por ejemplo, en esto me recuerda un poco a Shinkin no Kyojin, que lo ves de inmediato y te enganchas muy fácil. O a TTGL, que tiene como que sus elementos que sí se diferencian bastante de cualquier otro anime. También tiene su, digamos, su mensaje que podría ser que el poder corrompe, que un ideal no debería de permitir que llegues a extremos tan grandes. Es que hay obviamente ya la perspectiva de qué es más importante, si una sociedad o un individuo, porque para Light era más importante, como creo yo, la sociedad que el individuo. Entonces le daba igual que muriera uno para salvar a muchos. Mientras que L quizás era un poco lo contrario. Mejor que no mueran, no es fácil seguir las leyes como están y de esa manera salvar a los demás. Digámoslo así. No sé si a lo mejor ya me fui mucho de la idea principal de Death Note, pero creo que todos esos elementos lo hacen muy adictivo. Sí, pero si te das cuenta, todos nos lo cuentan desde la perspectiva de los personajes, pero ¿qué hay desde la perspectiva de la sociedad en sí? En un principio puede que las muertes repentinas de X ladrón sean raras, pero pues ya la noticia de Kira se expande, ¿qué habrá pasado con la sociedad? ¿Habrá vivido con el temor y habrá bajado el crimen? ¿Habrá seguido la vida normal? O como te digo, habrá reducido los asesinatos, los robos, etc. O sea, el miedo que infundía Kira habrá funcionado, porque también ese sería un modo de ver su perspectiva de la justicia. Tal vez infundir el miedo así tipo Batman, para que ya la gente le baje tres rayitas a su desmadre y se esté quieta, ¿no? Pero eso nunca te lo cuentan en el anime, nunca te dicen cómo está la sociedad si viven con miedo, si los delincuentes siguen asaltando, matando gente, secuestrando, etc. Bueno, más o menos, no de manera así como súper explícita te lo muestran, pero nada más te lo dejan entender como por un comentario que hizo, no me acuerdo cómo se llamaba este tipo, creo que Matsuda, que sí decía que había bajado la criminalidad, pero dentro del anime no te lo dan de manera, pues sí, muy clara. Dentro del manga creo que sí hay unos cambios, no me lo he leído, pero sí he visto algunos videos con algunas secciones de Death Note, como que estoy un poco más familiarizado con eso, no porque lo haya leído, sino por esos videos precisamente, en los que sí se muestra un poco más de lo tanto de lo que vivía así un poco la sociedad, y lo que pasó después de los eventos de Death Note. Tampoco es demasiado, pero sí son datos que en el anime me hubieran ayudado bastante, pero en general creo que también es un anime muy bueno, al menos yo cuando lo vi, quiero destacar mucho el doblaje latino, porque sí llegué a ver, lo llegué a ver completo en latino, pero sí llegué a ver algunos capítulos en japonés, y la verdad no tuvo comparación para mí. Yo cuando vi los capítulos en japonés, sentí que las personas que realizaban las voces, no le metían el mismo punch, la misma emoción, la misma energía a los diálogos que en el doblaje latino, y eso fue también lo que me gustó mucho, fue al menos si alguien no ha visto Death Note y lo quiere ver, yo sí se lo recomiendo ver en latino en vez de subtitulado, la verdad es que es muy bueno, yo lo vi con buena animación, la música está buena, no es la mejor, pero también está muy buena, se te queda muy pegada por ejemplo lo que es el tono de L y el tono de Light, siempre los traes en la mente, el turururururururú, turururururururú, la verdad me gustó muchísimo también esos aspectos, creo que también una de las cosas que comparte, por ejemplo, hacía esta comparación hace rato, con Tengue Topa, con Shingeki no Kyojin, que tiene sus diferenciadores, por ejemplo algo que comparte con TTGL es la parte de los personajes, porque pues bueno, acabaron con L, así de repente, y muchas personas, yo he visto que comentan o que piensan que la serie se arruinó por eso, pero yo creo que no, yo creo que la muerte de L estuvo muy bien, o sea, era algo impactante, que creo que a lo mejor quizás no era necesario, pero que sí ayudó bastante, para que te engancharas aún más con la serie, y me gustó que por lo menos le dieron el mérito a L, que gracias a toda la investigación que tenía en contra de Light, más la inteligencia sumada de Melo, de Nier, de Matt, creo, no me acuerdo cómo se llama este otro vato, pudieran finalmente desenmascarar a Kira, y acabar con L, la verdad no sé, tú qué team eres, eres team Light, team L, yo nunca estuve de un lado ni del otro, pero si me lo llegara a preguntar, pues, yo creo que del team Light, estaría, sí, verdad, a mí sí me hubiera gustado, no, yo también comparto lo mismo, a mí sí me hubiera gustado ver, este, bueno, pues es ficción, te hubiera sido todavía más impactante, obviamente no iba a ser lo, entre comillas, correcto, porque pues a fin de cuentas, también se puede hacer bien desde el mal, mal desde bien, según lo veas, pero hubiera estado muy interesante ver cómo hubiera sido, este, el mundo de, dentro del anime, el mundo de Light, el mundo perfecto que él quería crear, creo que si hay un manga que le explica, cómo hubiera sido, pero pues es algo que muy pocos conocen, y en el anime hubiera quedado también muy genial, no, pero está, la verdad, a mí, en lo personal, yo casi desde el principio estuve con Light, pero no puedo dejar este, de darle como el, el reconocimiento a L, por tantas veces que estuvo a punto de descubrirlo, por la manera en la que actuó, y los momentos en los que demostró que era superior a Light, independientemente de todo lo que, de lo que ocurría en el entorno, no, a fin de cuentas, la ventaja de Light, de Light siempre fue tener la libreta, a diferencia de L, entonces quizás este, también te deja así como la, la duda de saber si realmente era tan inteligente, o, o fue más las oportunidades que tuvo en contra de L, para llegar hasta donde llegó, yo no sé si tú sepas que, que hay creo que un capítulo a final de serie, no sé, este supuestamente se deja entender que, el L que vimos nunca fue el real, sino que había otro detrás, que es el verdadero L, que se presenta hacia la tumba de Light, cuando este ya es enterrado, y le dice algo como, sabía que tú eras Kira, no sé si te vías de ese dato, no, creo que sí se animó, o no sé si fue en el manga o algo, pero te dan a entender que el L que vimos, no era el verdadero, y parece que era, otro de los aprendices de L, como Nier y el, el otro chico, sí, y nunca fue el verdadero, ya, mira lo que yo recuerdo que salió, fue en el ending del final, este, nada más apareció así como, según yo interpreté, como una visión, este, pero sí, eso también es lo que hace al anime más genial, no, porque, siempre te mantiene así como que con, la duda de, ¿realmente pasó así? o, no sé, eso es lo que se me hace muy chido, yo la verdad, por ejemplo, algo que me sorprendió, este, fue que al final, sí, sí se me salió una lágrima, porque, el, al menos la, el soundtrack del último capítulo, me pareció muy, muy bueno, y sí me generó como tal, ese, ese sentimiento, hasta yo me quedé bien sorprendido, este, y llegué a ver, después de que terminó el anime, pues muchas teorías, de que si realmente, como bien dices, a lo mejor L no estaba muerto, este, o, o al revés, ¿no? de que, de que el verdadero ganador, fue Light, y, y cosas así, ¿no? ya más, más para fans, ¿no? de, del final alternativo, cosas que no salieron, pero eso es como la, la magia de Death Note, que pues a fin de cuentas, sí, sí, yo creo que es un fenómeno mundial, muy grande, porque pues ya ha tenido sus adaptaciones, a live action también, pues la, las japonesas, la de Netflix, este, y otras, y otros spin-offs, por ejemplo, no sé, este, nada más así como comentario rápido, no sé si conozcas, hay una historia donde, este, este, Ryuky vuelve a tirar la libreta, después de tiempo de lo que ocurrió con Kira, y Donald Trump quiere comprarla, y es, este, es un manga oficial, sí, creo que sí, el manga de la otra libreta, ¿no? creo que se llama, con un nuevo protagonista, llegó el joven, sí, y pues está muy bueno también, no sé cómo se llama, pero, sí, visto, sí, sí, la verdad es que, sí, nada más a lo que iba, nada más como comentario rápido, era eso, que es un anime muy, muy importante, y que pues al menos yo lo recomiendo a cualquiera que, que quiera ver anime, que tampoco, este, obviamente no, no es algo que puedas ponerle a un niño, este, como por ejemplo, no sé, One Punch Man, o TTGL, este, pero si es, si es muy, si eres joven, si eres adolescente, pues si es muy, si está muy chido, está muy, eh, enganchante. sí, 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 es interesante, a un niño le va a aburrir, no le va a gustar, no le va a entender, y pues va a dejar la serie, y así me ha pasado igual con otras series de anime, y cuando las vuelvo a ver ya a mi edad actual, o apenas hace unos poquitos añitos, ya un poco más grande, de estas maneras, pues, me quedo así con la impresión de, no, esta serie está buena, o sea, tenía una visión, pues, menos madura, como para comprender, la verdadera, este, esencia de la serie, no, así que, no, pues es el mismo caso, quitando el hecho de toda, este, su filosofía, también podría ser un poco, la poquita violencia que se mete, no, y luego algunos niños están medio sensibles, pero, es otro tema, tampoco es mucha, como que digamos, sí, claro, sí está como en esa, en esa, en esa línea de, este, de no, no para niños, pero más o menos, este, entendible para, cierto, si, o sea, no la gran mayoría del público, pero sí para cierta, parte del público, no, tampoco está así tan brutal, como otros animes, así como nivel gore, tampoco, pero sí está muy chido, la verdad, sí, sin dudas. No, 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 Gracias.